El Finestado de Miquel Invisión Bastera Yo te quise y te querré Por ti sin tío No, no, no Porque tú fuiste mi amor Sí, 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 oh, no, no Pero el destino fue cruel Sí, 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 oh, no, no Que de ti me separó Sí, 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 oh, no, no Se me agita la pasión Sí, 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 oh, no, no Tuyo es mi corazón Sí, 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 oh, no, no ¡Oh, ilusión bastard! Pero sigue tu camino Sí, 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 oh, no, no Tu camino ya atrasado Sí, 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 oh, no, no Eres otra del montón Sí, 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 oh, no, no El montón a otro lado Sí, 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 oh, no, no Se me agita la pasión Sí, 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 oh, no, no Quiero darte un bofetón Sí, 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 oh, no, no Directamente en la repartida Estadero detenido En un serbaste Sí, 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 sí No teもの notice Sí, 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 sí mm drop in the我知道 Subtitulado Sí, 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 sí Sí, 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 sí Él lo îhm Un camino ya atrasado Eres otra del montón Del montón a otro lado Se me agita la pasión Quiero darte un bofetón Quiero darte un bofetón Quiero darte un bofetón Edición Máser Quiero darte un bofetón Quiero darte un bofetón Quiero darte un bofetón